Hola, bienvenidos a Taisha Vlogger. Mi nombre es Taisha y este es Pedro. Hoy, como prometido, estamos en el parque acuático. Y como pueden ver estoy super quemada, me lo tengo que echar, son vlogs. Esto está horrible, me arde. A la noche casi no pude dormir, estoy bien caliente. Pero bueno, enséñale un poquito de donde estamos ahora. Acabamos de entrar ahora mismo. Esta es la zona de niños, ok. Y pues acabamos de entrar, esa es la entrada ahí. Así que veremos a ver a dónde nos lleva esta aventura. Sí, hay unas choronas bien grandes que te tiras con el salvavidas. A mí me da miedo las alturas, así que yo no me puedo tirar sola así como que por unas sin el salvavidas ni nada. Como que abiertas, no, no. Me puedo tirar con el salvavidas por las cerraditas y cool y qué sé yo, pero no, 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 no. Así que, pues sí, voy a arriesgar mi teléfono por ustedes. Porque después que les dije lo de la cámara GoPro, bla, 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 bla. Nunca se trajo la memoria. La memoria correcta, traje dos memorias, una para cada cámara. Pero la memoria que traje no le sirve. Así que, pues, se echabó la GoPro. Quizás después logre encontrar una memoria para la GoPro. Pero voy a arriesgar mi teléfono que supuestamente es resistente al agua. Así que me voy a tirar pelas chorreras con mi teléfono. Si se daña, pues, pues, creo que no se escuchará el teléfono. Me tocará hacer alguna inversión a mí. Lo más seguro. Pues nada, acompáñenos. No. 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 ¿Qué nos encontramos ahora adentro en el parque acuático? Ya nos vamos a cambiar de la cámara a mi teléfono, a ver qué tal, espero que no se me dañe. Y pues nada, espero que si no ven más ningún clip es que no pude usar la cámara o mi teléfono mejor dicho, así que esperemos que sí funcione. Esto está súper súper, acabamos de dejar el bulto aquí en el piso y pues nada, los veo ya mismo. Bueno, nos hemos tirado de algunas chorreras y cosas y después que me iba a tirar de la primera con mi celular, me dijeron que no podía. ¿Pueden creer eso? O sea, aquí está Pedro echándome el bloqueador porque como me quemé mucho, no me puedo quemar más nada. Y pues nos hemos tirado de algunas chorreras y piscinas y cosas, pero no me dejan la cámara, o sea, el teléfono. Y esto fue un súper feo, porque ayer no pude, hoy no pude, oh Dios mío, mira esto. Y así que no sé, quizás en la piscina me la dejen. Aquí en la piscina, miren a esta llorona, miren. No se quiere meter al agua, me la gusta bien buena, está tibia. So... Miren, miren, miren la llorona, miren la llorona. Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Están impresionados con los que usted clavado. Por favor, ¿le pueden repetir los clavados? No, exactamente como eso. Una vez en la vida. Una vez en la historia. Pues miren, les voy a dar repeat. Aquí en el pulo, les voy a editar. ¡Dale! Pues sí, la cámara... Ah, el celular está metido dentro de una bolsita que está parada debajo del agua. Y no me dejan tirarme por la chorrera y por las atracciones que hay, pero en la piscina sí me dejan, así que... Vente, Pedro. Vamos a meterse debajo del agua. A ver si esto funciona. Está re... Yo no... Yo me veo bien feado del agua. Ok. Solamente diciendo. Una, dos y tres. ¿Ves cómo que se ve? ¡Qué horrible! Ay, está bien buena el agua. Les voy a enseñar una para allá, mira. Para allá, ¿verdad? Esto está muy llanito aquí. Es de bebé. Vamos. Que de bebé. Mira, ¿me llega el cine pájaro? ¿Qué voy a decir? A los tobillos. Nooo. A los cinturas. Es un maquerón. Vamos a ver. Estamos nadando para lo más hondo. Yo no sé nadar muy bien, by the way. Pero... No. Hay mucho revolu de gente. Vamos a ver. Está buena. Está buena. No, no, no. No, no. No, no. Todo el mundo aquí ahora. Acaban de prender la ola. Mira. Pedro. ¿Qué ves con troll? Hola. ¿Qué ves tú? Dios, chido. Mejor o me. No, no sé. Esto no estaba grabando. ¿En serio? Sí. Es que no se va de momento. Ahí, ahí. Anda. Todo el mundo. ¿Qué es con troll? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar a él? Hay un seguro fórmico. Esto es como el video. Esto es ese, ¿eh? Esto se va a descontrolar. No, pero esto no mira. No, no se quiere mirar, así que. ¡Woo! ¡Woo! Hola, estamos caminando por ahí, por la playa. Después que nos tomamos un super nap, porque Pedro, pues fue culpa de Pedro. Pero, pues, y, pues, mire, estamos en la playa y mira lo que nos encontramos. Super brutal. Miren qué cool. Hecho de arena. Y allá está el sol. Super. Sí. Qué cool, ¿verdad? Me veo bien sexy. Claro. Siempre, ¿verdad? Sí. Miren qué bonita se ve la playa hoy. ¿Qué? Que a todos es mi mamá mía. Ay, sí. No se puede, mi hijo. Pues nada. Me veo bien como que glare del sol. Sí, sí, como si fueras un dios griego. Sí, obvio. ¡Wow! Bye. Bye. Hola. Hola, amigas. Mi nombre es Pedro. Y esta es esta lista. Y he tomado la decisión de traerla a comer su comida favorita, que es la paella. No es mi comida favorita, bruja. Mi comida favorita es el arroz, habichueli y chuleta. Desde que llegamos a Europa. A España. Ella me está diciendo, lléjame a España, que quiero comer mi comida favorita, que es la paella. Es que es más lengüetero que embuste. Yo no te atrevas a llevarme a comer paella. Duermes en el sofá. Que embuste. Pues le digo que llevo seis meses durmiendo en el sofá. Que embuste. Porque ella quiere comer su paella. Así que veremos a ver si cuando regresemos a la casa puedo dormir en mi propio cuarto, con mi propia capa. Pues sí, pedimos paella de pollo este, este loser. Y yo paella de marisco. Y tengo mi Fanta. Pedro pidió agua. Hidratando. Hidratación. Y pues nada, estamos esperando la comida. Este está bien lleno aquí. Súper lleno. Y veremos, ahorita me voy a ver si me pido un mojito. Oh, Dios mío. Es que ayer tuvo una mala experiencia. Cuéntale, Pedro. Ayer estaba bien feliz porque me compré una botellita. Vamos a comer este vasito de grande. Un poquito más alta. De mojito. Y cuando la abro, me la voy a tomar con todo el amor del mundo. Se metió un buche gigante. Sí, me metió un buche bien grande. Y literalmente sabía al histerín. Literal. Yo la probé y sabía como a chicle de antin ice. Era listerín del azul. Eso es lo que yo estaba tomando. Listerín del azul. Horrible. Y no me la pude tomar completa. Intente, pero no. Nada. Estaba malísima. Estaba bien mala. Y pues nada, Pedro ahora está... Como que no le cree a nadie que vende mojito. Ya no le cree. Ya no le cree. Igual con las piñas coladas. He tenido tantas malas experiencias con las piñas coladas para el Puerto Rico. Porque ya no... Ya no puedo. No puedo. Bueno. Pues esperemos que tu mojito sepa bueno. Y las voy a mantener informadas del mojito de Pedro. Las voy a prender la cámara para que él les diga. Vamos a ver. Dale. Nos acaba de llegar la comida. Miren mi paella. Sorry si se está poniendo como empañado. Es que está bien caliente. La miel de marisco y la de Pedro. Es bien básica. Es de pollo. Es de pollo. Es básica como Pedro. Miren. Como yo. Ay, me quemé. Se ve bien rica. Vamos a probarla. 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 Vamos a probarla.